Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a echarle un vistazo a Path of Shadows, un juego desarrollado por 5 personas y 3 colaboradores. Estas personas están estudiando en el IDEC de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, así que tenemos a otro equipo español haciendo juegos de calidad. Este es nuestro personaje. Es una especie de ninja. Me encanta el trabajo artístico de este juego, me encanta el estilo que tiene. Los modelados, los modelados de este personaje son muy buenos. Vamos a jugarlo, a ver qué os parece. Vamos a ver qué os parece. Reincarné tu alma en un nuevo cuerpo. No te preocupes de recordar nada. Ahora te daré algunas de mis poderes. Ahora puedes controlar las sombras como quieras. Los glifos en tu atrás muestran tu poder actual. Tu poder se gasta cuando se va renovando las sombras. Si te quedas cerca de una fuerza fuerte de la luz, te sentirás tu poder actual. Algunas veces no quieres ver las sombras como quieras. Un guardia. Los otros estarán alrededor. El maté silenciosamente. Ahora nos ordena que matemos a este guardia silenciosamente. Ahí vamos. Como podéis ver, este es un juego de sigilo. Yo, como casi todos los juegos de sigilo, voy a intentar matar lo menos posible. Lo voy a intentar. Y si queremos eliminar los cuerpos, sencillamente. Este detalle, este detalle me encanta. Ni edificios en tu cuerpo físico. Ahora te preocupes. No te preocupes a tu cuerpo físico ahora mismo. Vale, este viene A ver si puedo teletransportarme detrás de él Si podemos ver otra de las muertes Ahí está Esta es otra que me encanta La persona que ha hecho eso Felicidades La primera vez que lo vi me ha encantado Porque me esperaba que fuera otra muerte como las otras Que sería con la espada Pero no Ha sido un detalle muy bueno Vale, este está guardando la puerta A ver si puedo saltármelo Lo llevamos con los cascabeles Que venga Ven Ahí está Ya corremos Excelente Aérea al kill Muy bien Este es un fallito que veo Que pasa a veces Que la música de repente se acaba Debería seguir Al menos para mi gusto Pero bueno Vamos a matar a este Desde arriba Sí señor Tiene varios estilos Tiene varios estilos de deshacerte de tus enemigos Que son curiosos Por ejemplo este No me suena mucho La mayoría son Tienes que ponerte tú arriba Pero atacar directamente desde arriba Está muy bien Vamos a pasar de zona Muy bien Ahora entramos En lo que sería el pueblo En el pueblo Hay tejados Pero Vosotros a veces Me diréis Oye ¿Por qué no pasaste Hacia ese tejado Y así te saltabas Todos esos guardias? Pues Porque no se puede Ya os aviso Lo he intentado Pero el personaje Se queda en forma de T Es un bug Conocido Si leéis Las 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 notas Del juego Que aparecen Donde lo instaláis Os va a ver Una lista De De errores Conocidos Y ese es Uno de ellos Y es que el juego Es gratis El juego podéis ir A su página web Que la voy a dejar En la descripción Y podéis descargarlo Y jugar Todo lo que queráis Si le damos a la C Aparece el pajarito Y dice Por donde Tenemos que ir Así que Como el pajarito Dice Que tenemos que ir Por ahí Voy a ir por ahí ¿Por qué? Porque puedo Y eso es algo curioso No sé por qué Nos dice que vayamos Por allí Si también se puede Ir por aquí Es una costumbre Que tengo Siempre que un juego Me dice Vete por ahí Yo voy por el otro lado Porque igual hay Cosas escondidas Igual hay Yo que sé Secretos Por aquí Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Que ruta tienes tú No quiero que me descubra No quiero que me descubra No quiero que me descubra Oh Ahí estamos Qué tensión Eso sí Lo paso fatal Me entra una tensión Vamos a ver estos ¿Qué pasa aquí? Aquí no sé si se va a poder pasar No voy a poder pasar No, ahí tampoco, ¿no? No ¿Sabéis lo que voy a hacer? Corre, 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 corre Se han quedado quietos Esto no sé si es un bug Bueno, no sé lo que es, pero funciona Desarrolladores, si estáis viendo esto, que sepáis Esos dos no hacen nada Simplemente te vean, sacan la espada y dicen ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? No ha sido nada Pero bueno Es que me encanta el modelado del personaje este Me encanta, mucho Vale, ahí hay un montón de enemigos y ahí hay pocos Así que por ahí Solo nos podemos teletransportar si estamos en las sombras Que lo sepáis Y lo chupo Ahí estamos Perfecto ¿Dónde está el otro? El otro está ahí Entonces lo que vamos a tener que hacer es Deshacernos de él Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Después creo que tengo que ir para allí No sé si hay algo para allí A ver si puedo ir por ahí Despacito, 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 despacito Muerto ¡Ah! ¿Qué? ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Jijiji! Me dio un espasmo Perdón Vamos a ver ahora si puedo hacerlo bien Siguen muertos Sí, ¿veis? Se mantienen muertos Si os morís Así que no pasa mucho No me esperaba que estuviera ese ahí No, no, no Estaba haciendo una ruta extraña este Pero bueno Ahora nos encargamos de él No os preocupéis Espada en el estómago Y muerto Estos no podemos deshacernos de ellos No Porque en la luz no puedes Invocar tu propia sombra Así que se tienen que quedar ahí Aunque nos duela Bueno, menos mal que dije que iba a intentar matar lo menos posible Vale ¿Hay alguien por aquí? No, no Me acuerdo Vamos hacia la puerta La que se supone que es Una nueva Fase Así que entramos Y a ver que nos encontramos Muy bien Estamos aquí en un nuevo sitio Y hablemos un poquito del Del entorno Del lugar donde estamos Me gusta mucho, la verdad Han conseguido con este estilo darle Una pinta muy oriental Que no es fácil tampoco No os creéis que Que es de lo más fácil Conseguir Un paisaje así Pero bueno Ellos lo Lo han hecho muy bien Aquí No se puede cargarme ese Rápido Y sencillo Ahí estamos Muy bien Los enemigos Los enemigos son Prácticamente todos iguales Tenemos dos clases Que son estos Que tienen la linterna Y los que no tienen la linterna Son difíciles de eliminar Pues no El juego Es largo Pues no Es más bien cortito Pero bueno Para lo que está Está bien Luego Si queréis Eliminar a todos los enemigos Sí que vais a tener trabajo Mucho Mucho trabajo Pero si hacéis como yo Y vais En plan rápido Por las sombras Intentando evitar Lo máximo de enemigos Que podáis Pues la verdad Es que es cortito Pero está bien He visto Que han dicho Que si el juego Tiene la suficiente repercusión Que si la gente Muestra interés Pues que seguirán Haciendo cosas Y a mí me gustaría Mucho Me gustaría Que consiguieran La finalización Esa Y que hicieran De esto Un juego más largo Con una historia Más desarrollada Porque No me malentendré Entendáis La historia Está bien Está bien Pero es muy sencilla Se echa de menos Un poquito más de explicación Oh No me ha descubierto ¿No? No Y bueno Creo que aquí se acaba Sí señor Por lo veis Esta Toda esta área Me la he saltado Matando solo un enemigo Y yendo por ahí Por un lado Así que todo eso Me siento mal Porque sé que hay mucho trabajo En poner todo eso por ahí Pero bueno Vosotros Explorarlo Explorarlo todo A mí es un juego Que me ha gustado mucho Y desde mi parte Felicitar a los desarrolladores Está muy bien Sobre todo Siendo solo Cinco personitas Y ves otros juegos Que quieren ser De sigilo Y consiguen Verdaderas Atrocidades Y sin embargo Este dentro de su sencillez Quiere hacer algo Y lo hace Está muy bien Es muy recomendable Es gratis Así que no esperéis Nada Y probadlo Y yo estaría atento Por si deciden hacer algo más Pero hay que pagar por ello Y si os gusta Yo pagaría Por supuesto Yo no tendría ningún problema En comprarme un juego De esta gente Porque han demostrado Que pueden hacer cosas Muy buenas Así que por mi parte Ha sido todo Espero que os haya gustado El vistazo de hoy A otro juego español Van varios seguidos Ya van dos Y nos vemos en el siguiente Así que Hasta luego This is just the beginning They will fade Y nos vemos en el siguiente